Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos en este momento ya partiendo al trabajo. Hoy es día domingo, son como las 6, 6 y 10 aproximadamente. Tenemos un compromiso con dos iglesias hoy y esperamos en Dios que todo salga bien. Después tenemos que ir a Montelimar, a la iglesia que pastoreamos. Y bueno, este va a ser un día largo, pero a la vez esperamos que sea bendecido y que todos ustedes nos acompañen. Hoy sí ya vamos, ya con todo el equipo, con todos los muchachos. Vamos, vamos ahí para hacer la obra del Señor. También le imparte servicio a Él. Está fresquito ahorita, aunque por ahí dicen algunos que está haciendo calor. Se van a ver, no sé, qué clase de personas. Estamos viendo el bello paisaje del país El Salvador. Un bello, un bello país lleno de delincuentes, lleno de gente sin juicio. Pero es lindo este país. Lástima que está pastado esta talla de gente. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que vamos en la carretera. Esta carretera se llama... ¿Cuándo es la carretera de Santana? Este es como tipo... Unas peregras... Falta que pasemos con canoa. Así que aquí hay unas... Nos bajamos y nos subimos así en un tipo... ¿Cómo se llama? Ferro. Y esto me demuestra a mí que cuando alguien ama el ministerio, cuando alguien ama la iglesia, no importa la ubicación. Los hermanos aquí están porque aman la obra. De mi creador... Bien, llegamos. Bonito, que lo bendiga. Así que hemos llegado. Hemos llegado. Listo para el work. El carrito es una visita. De estas cuerdas. De estas que están aquí en el paro. Aunque está algo feo. En comparación del que tengo ya. ¿Qué moda más no hay? Bueno, aquí estamos. Ya terminamos la tarea. Aquí en la iglesia. Shalom. Aquí estoy con el Pastor Ronald. Mano Pastor Ronald, estoy en un videoblog. Les cuento las historias de mi vida. No sé que a toda la gente se aburre, pero igual. No. Son aventuras que escuchamos de las personas. Experiencias. Estuvo bastante bonito el culto. La verdad, una bonita palabra. Gloria a Dios. Amén. 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 Veamos la grabación de... La primera grabación. Estoy un poquito mal tripeado porque se dañó un televisor. Bueno, en realidad funciona, pero se dañó la entrada del televisor. Y nadie se hace responsable. La verdad es que es algo cara la reparación. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos ahí con todo. Llegamos de camino. Y bueno, rumbo a nuestro próximo destino. Ah, sí. ¿No querías a tu coordinador, va? Manuel, Manuel, ¿Manuel qué? Sí. No sé cómo es mi vida. Y lo amás. O sea, en el amor de Cristo, pues, normal. Estamos... Pasamos a tomar un pequeño refrigerio antes de ir al otro lugar. Aparte que estamos esperando a mi esposa porque ya viene en camino. Y también con los muchachos. Chicos ahí de la cuadra. Ellos andan cara de sueño también. Me miran las ojeras, ¿no? Voy a dejar a los chicos a la otra iglesia. Ahorita vamos de camino a Montelimar. A la iglesia donde pastoreamos. Hoy nos va a tocar, como siempre, todos los domingos. El privilegio de impartir la palabra del Señor. Ha sido una mañana bastante ajetreada. Y eso que no ha terminado. Apenas son las 10 de la mañana. Pero estamos contentos porque le estamos sirviendo al Señor. Bueno, ya llegamos a Taranáculo de Fer en Montelimar. De mi oficina. Que la vean ahí en ese... My Office. Pues ya venimos del traje que teníamos. Que venimos ahí. Y ya lo vamos a preparar para subir a compartir la palabra del Señor. Una bendición, la verdad. Un poquito cansadito. Pero ya estamos en la casa. En la casa de nuestro Padre. Fíjense. Aproveche de la palabra que Dios le quiera compartir el día de mañana. Así que el culto de jóvenes es mañana a las 7 de la noche. Recordarles que martes es culto de oración. Miércoles es culto familiar. Véngase con toda su familia. Es importante. Ya venimos de Montelimar. Lastimosamente se perdieron. Bueno, la batería se me descargó, la verdad. Porque fuimos a ver unos terrenos. Que estamos viendo para construir la iglesia. Unos terrenos que primeramente Dios nos regale. Pues vamos a empezar a orar por ellos. A trabajar por ellos. Queremos construir una iglesia bonita. Una iglesia preciosa. Quizás más adelante ustedes puedan ver esa iglesia. Pero ahorita solo fuimos a ver el terreno. Pues hay mucho que trabajar ahí. Pero si es de Dios, pues todo se va a ir dando poco a poco. Vamos por... ¿Cómo se llama este monumento? ¿Qué? La paz. Monumento a la paz. Así que todos ustedes violentos, sea la paz con vosotros. Ya venimos a la casa. ¿Y quiénes nos reciben? Estos ñaños. ¡Ah, ese ñaño! ¡Ah, precioso! ¡Ah, precioso! Bueno, y qué puedo decirles, mis amigos. Ya vine a la casa. Me acabo de bañar. Ya no aguantaba el calor. Pero ha sido un día bastante atareado. Gracias a Dios todo salió bien. Y bueno, espero que se hayan divertido conmigo. Y que se hayan cansado conmigo. Porque ya estaba aquí, ya no aguantaba. Pero para todos aquellos que me están viendo, pues muchas gracias. Y que Dios les bendiga. Gracias.